Rallé tu nombre en las paredes de mi casa También lo hice en el árbol de la esquina Rallé tu nombre en los libros que yo estudio Con corazones le echas mi nombre y el tuyo Te quiero tanto que no sé cómo explicarte Cuando te miro siento deseos de amarte Si tú me quieres ven y dame un besito Quiero estar contigo aunque sea por un ratito Dime que me quieres como yo Como yo te quiero a ti Dime que me quieres como yo Como yo te quiero a ti Rallé tu nombre en las paredes de mi casa También lo hice en el árbol de la esquina Rallé tu nombre en los libros que yo estudio Con corazones le echas mi nombre y el tuyo Rallé tu nombre en las paredes de mi casa Rallé tu nombre en las paredes de mi casa Dime que me quieres como yo Como yo te quiero a ti Rallé tu nombre en las paredes de mi casa